Buenos días, estimados maestros, directoras, padres de familia y compañeros. Este día las secciones de parvularia se complacen en presentar el acto cívico en honor a la hermana República de Guatemala. Como primer punto tenemos la oración la oración a Dios dirigida por el compañero Samuel Isra. También. Bendiciones maestros y compañeros. Hoy voy a hacer la oración. Cien sus ojitos y pongan sus manos así, que vamos a laborar. Señor Jesús, le damos gracias de este día que nos has dado para realizar este evento. Lo ponemos en tus manos. Felicidades a los maestros, a las compañeras y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como segundo punto, presenciaremos el ingreso del pabellón nacional de nuestro país y de la República de Guatemala. ¡Adiós, Marel! ¡Sólo de Pabellón! A continuación entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional seguido del himno nacional de Guatemala. Saludemos a nadie orgullosos, seguimos suyos ponernos de amar y cubrimos la vida animosos, sin descanso a su bien vos sabrás. Saludemos la patria orgullosos, seguimos suyos ponernos de amar y cubrimos la vida animosos, sin descanso a su bien vos sabrás. ¡Vamos sabrás! 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 ¡Gracias por ver! 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 y blanco. La bandera de Guatemala tiene tres franjas verticales, dos de color azul celeste y al centro una blanca. Eso significa que el país está entre el océano Pacífico y el mar Caribe. Podemos observar que al centro de la bandera está el escudo. Gracias. Escudo Nacional Lian Rafael Lue Arriola Buenos días, mi nombre es Adriana Ferdinand, yo soy de 15 de diciembre, vamos a un poquito de jugo de Guatemala. ¿Es jugo de la Guatemala? ¿Es el emprenda? ¿Es el empenar? ¿Es el empire supremo? La ley fúrbila Los impuros La verdad en el escuro Leal mazón Las espadas se imporizan la justicia de la vida, el drama de la oler, simboliza la victoria, el del camino, simboliza la fortaleza, y el pensado, simboliza la libertad, gracias. Flor Nacional Natalia Jimena Amaya. Hola, mi nombre es Jimena Alonso Tequil del 4, hoy le voy a presentar a la monja blanca, el presidente Jorge Ubico presentó a la monja blanca como la paz, la pureza y riqueza, y al menos la riqueza fértil de Guatemala. El 11 de febrero de 1934 presentó a la monja blanca como la paz, la belleza y al menos la fértil de Guatemala. Gracias. Árbol Nacional Samuel Elías Cano Buen día, mi nombre es Samuel Cano, y de Quintel 4, y ahora les voy a hablar del árbol de Guatemala. La ceiba fue declarada al árbol nacional por el guatemalteco Ulises Roja, el 8 de marzo de 1955. Fuerza conocida como el signo del frío de Guatemala. Para los mayas, que era considerado algo salvado, simboliza vida, bondad, fuerza y unión. Moneda Nacional Samuel Aarón Martel Martínez Hola, buenos días. Mi nombre es Samuel de Pavolalia 5. Hoy les voy a mostrar de la moneda de Guatemala. La moneda de Guatemala es el quetzal. Fue creada en Nobrienvie de 1924. Existen billetes de un quetzal, cinco quetzal, diez quetzal, veinte quetzal, cincuenta quetzal y cien quetzal. También, un centavo, cinco centavos, diez centavos, veinticinco centavos, cincuenta centavos y un quetzal. Hoy les voy a mostrar billetes reales. Gracias por su atención. Comida típica, Ariana Valentina Rodríguez. Enchiladas son una comida típica de Guatemala. Pueden comprarla a cualquier mercado. Sus ingredientes son tartillas de maíz, carne, frijoles, escabeche con remolacha y le dan color peculiar. Y por acompañarlas con huevos y pepinos. Es una comida típica y deliciosa. Algunos platos típicos de Guatemala son chucos, tamales, fiambre. Gracias. Ahora los compañeros de las tres secciones de parvularia los deleitarán como una danza folclórica de Guatemala. ¡Gracias! 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 Para terminar este acto cívico, haremos la oración final dirigida por el compañero Alexander Antonio Cepeda. Buenos días a todos hoy. Hoy les vamos a dar gracias a Dios. Por favor, inclinemos nuestro rostro y juntémoslo. Gracias, Señor, por permitirnos realizar esta actividad. Proteja a toda mi familia, a mis compañeros, a mis maestras. Sananos, cuidanos, protégenos. Pero vamos, danos sabiduría para que vayan nuestras metas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Gracias por su atención prestada.